Esto es Dos Minutos de Noticias. De la carpintería, del aserradero, hasta llegar a hacer la guitarra y hacerla sonar. Una mini exposición de todo un arte, ¿no es cierto? Exactamente. Todo artesano que fabrica un instrumento es luthier. Y este artesano es realmente uno de los mejores luthier que tenemos en Corrientes. Esto fue Dos Minutos de Noticias.